¿Qué tiene Campi? ¿Qué hace que todo sea tan rico? Es fácil, Campi tiene leche y hace que todo sepa de mis ojos Y su olor es tan irresistible Mira cómo se derrite A mí se me hace Campi la boca La paches, la verdad del sabor de Campi es que tiene leche, por eso es tan rica Campi, Campi, la leche está en Campi Campi, con todo el sabor de Campi